El diseño y el símbolo de piezas prehispánicas de cerámica fueron el punto de partida para tatuadores costarricenses e internacionales de crear nuevos diseños que serán presentados en el Paradise Tattoo Convention. Sus creaciones serán parte del primer catálogo de tatuajes inspirados en el diseño precolombino, que incluye más de 50 piezas. Entre ellas, las decoraciones lineales y geométricas, así como las formas humanas o de animales, que se representan en vasijas, incenciarios, pintaderes o matetes. El evento cuenta con la participación de los tatuadores más destacados del mundo, donde resalta la presencia del especialista en temas precolombinos, Goss Silva. En lo personal, pues yo tengo más de 25 años tatuando temas prehispánicos, temas precolombinos, que involucran toda la cultura en el tatuaje. Entonces eso fue algo como muy importante para mí, para venir acá y compartir todos estos conocimientos con la gente de Costa Rica y aparte como para darles un apoyo para que sigan poniendo adelante todo el tema cultural, que es muy importante para el país. Esta iniciativa está organizada por los museos del Banco Central, Museo de Jada y Museo Nacional de Costa Rica, que tendrán presencia en el evento con un espacio informativo, educativo y talleres relacionados con el tema de la decoración corporal en la época precolombina. Pues me llamó mucho la emoción, lo mismo que decía Goethe, que si hubiera estas instituciones de cultura involucradas, lo cual me parece muy importante porque también en otras partes del mundo, de Latinoamérica, están pasando más o menos lo mismo, de que las instituciones están volteando a ver el tatuaje y están abriendo los espacios de los museos al tatuaje, nos están tomando en serio ahora sí. Paradise Tattoo Convention será el espacio perfecto para los amantes de las expresiones artísticas permanentes o temporales en el cuerpo, con la participación de artistas nacionales, internacionales, expertos en tatuajes, perforaciones y modificaciones.